qué es lo que lleva ahí compa? lleva un poquito de chile de árbol, lleva el comentario lleva este, no pasa nada, sal ahumada de la que trajo el profe pero puede ser cualquier sal, este lleva como se llama esta madre? orégano y pimienta hasta ahorita, pimienta, te falta unas en jurgillo más entonces? llevan mayonese pasame algo, pasame algo, me diría el Toño Méndez, con el dedo échale wey si, pero no se que le hicieron acá se abre muy diferente, se abre por la cola y le toca las tripas por acá sin cortarle nada porque no reviente ni una tripa ni nada se abre como mi compadre por la cola exactamente y el ceviche como va Pepe? ¿Cosien? está bueno el ceviche el ceviche tropical que hizo mi compadre y las papitas las papitas que sí que sí el estilo, el estilo jajaja jajaja y trae con que moverla? siempre si me dejaron salir si, pues acá está el gobierno yo lo voy a cerrar a la vez fue una, fue una restaurante y luego vine fiebre vómito el pago al barquero jajaja jajaja el pago al barquero jajaja jajaja oye, y con que lo va a mover? se lo va a mover con un cucharón pero dónde está? jajaja aquí tenemos el carbondioquis también es que está haciendo frío vamos a echar eso ahí ahorita va a estar buena la la comedera ah, perro Raúl hizo menjurje para el zarandeado el menjurje perrón ya no vimos, omitimos algunos ingredientes para que no salga la receta secreta es receta de familia es receta familiar es de las de las familias originales pues es una esta si que es una salsita la vencha eh salsita llavero llaverito de salsa jejeje la venchi por si se me atraviesa o no por si se me atraviesa un zarandeado no jajaja jajaja esta es la manera más fácil de tapar estas arterias jajaja que ya esta la otra otro 10 minutos asi y vamonos riqui felicitaciones a los chefs aprobado por chayaja y y y y y